En su momento la lucha de precios fue por los blanqueamientos dentales o los empastes y ahora los dentistas libran su particular batalla con los implantes dentales. La diferencia de precios es abismal. Mientras unos se anuncian por poco más de 200 euros, otros cobran más de 1.500. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En ECO, de Comando Actualidad. Ustedes están ofreciendo a la clínica por poco más de 200 euros, unos 250 euros, implantes de alta gama. Sí. ¿Cómo es esto posible si hay profesionales que dicen que como precio de coste para la clínica ya supera estos 250 euros? ¿Cómo pueden hacer ustedes esto? Nosotros compramos una gran cantidad de implantes. Hay socios que llevan muchísimos, muchísimos años ejerciendo la profesión, más de 20 años, implantólogos. Entonces le damos unas ciertas garantías y es que el mercado nos obliga a ajustar todo el tema del precio para poder ser competitivos. ¿Les sale a cuenta? Quiero decir, poner un implante dental de alta gama por este dinero cuando otros profesionales están pidiendo incluso 2.000 euros o 1.800. El margen se reduce, pero claro, con ese margen reducido aumentas el número de pacientes y aumentas la gente que va a hablar bien de ti, que es por lo que estamos trabajando tanto. Diego, estamos hablando del coste del implante y del pilar. Esos son esos 250 euros, ¿no? De los que hablábamos. Entonces, ¿cuál sería el coste aproximado de un implante para un paciente? Del implante es lo que has comentado tú, el precio que has dicho, pero claro, sobre el implante tiene que ir algo. Pero Diego, si yo me quisiera hacer un único implante con corona y con todo, ¿por cuánto me saldría? ¿Por unos 750 euros precio final, más o menos? Aproximadamente sí. ¿Ese sería el coste al final de un implante? Un implante con la corona. No hace mucho veíamos esta publicación de un colegio de odontólogos que dice, no hay odontología low cost, solo de buena y mala calidad. Se están usando materiales de escasa calidad que no tienen que ver con los avalados por estudios científicos. ¿Vosotros os sentéis identificados con esto? Para bien. Para bien. Nosotros tenemos una garantía de los implantes, un certificado europeo. Si el implante tiene cualquier tipo de rechazo por parte del paciente que se puede dar, no hemos tenido ningún caso, pero se puede dar. La casa de implantes automáticamente nos manda un implante igual para reponerlo sin ningún tipo de coste. Diego, ¿son un poco las franquicias y las grandes cadenas las que están marcando los tiempos ahora y los precios? Son las que están marcando los precios, sí. O te adaptas o es imposible trabajar. Diego, un placer, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros, Nico. Y suerte en esta batalla que tenéis. Sí, la verdad es que está complicado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Doctor Sotoñárritu, presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid. Así es. Doctor, basta con echar un vistazo a internet y encontramos, por ejemplo, ofertas como esta. 222 euros por un implante. Yo creo que esto es un señuelo, ¿no? Porque no puedes ofertar un implante por 220 euros dando una mínima calidad asistencial. Pero sí te puedo garantizar que un implante de una mínima calidad está por encima, como precio de coste para el profesional, está por encima de esos 222 euros. Por lo tanto, es imposible que ninguna clínica dental, y menos este tipo de clínicas que tienen como prioridad un rendimiento económico, oferten un implante de calidad por 220 euros. Llama la atención que el precio es muy grande y aquí vemos en pequeñito un desde. Y te diré algo. Este desde lo han puesto a raíz de una reclamación, de una denuncia, de una demanda que llevamos a cabo desde el Colegio de Odontólogos porque nos parecía que era absolutamente una publicidad engañosa y desleal con la profesión. En este otro anuncio vemos implante por 590 euros, precio final. ¿Este sí sería un precio justo? En ECO, en mi modo de ver, tengo que decirte que no, porque como te estaba comentando antes, para los profesionales de odontología, el precio PVP de un implante de una calidad mínima ronda entre los 350-500 euros. Cintia, ¿me dejas por favor el listado de precios? Mira, ¿ves? Este es el listado de precios de una marca de implantes de una alta calidad y que está avalada por una serie de estudios científicos y que respaldan unos grandes resultados. Y fíjate que el precio PVP estás hablando de 370 euros, pero esta, dentro de unas de alta gama, es de las más asequibles y son 370 euros el implante para el profesional. ¿Esto es una cuestión solamente de precio o tiene que ver también con un deterioro, por ejemplo, en la salud del paciente? Unos implantes que no se osteintegren, unos implantes que den problemas de infección, unos implantes que den posoperatorios, bueno, pues menos llevaderos para el paciente, sin duda le están creando un problema de salud. Y el problema principal está en que la reimplantación de unos implantes fracasados es siempre mucho más compleja. Si quieres te puedo enseñar algún caso clínico en el que nos ha llegado recientemente con este tipo de implantes de los que estamos hablando, en los que el paciente, a los 6 meses de haber sido intervenido y a los 3 meses de haber puesto la prótesis fija atornillada sobre esos implantes, está padeciendo unas recesiones gingivales, unas recesiones a nivel perimplantario que indudablemente no son compatibles con un estado de salud bucodental. Aquí se ven las espiras del implante que están expuestas. Pero alguien puede pensar también, Ramón, que claro, usted habla desde el punto de vista de alguien que tiene una clínica en la que colocarse un implante le puede costar por encima de los 1.500 euros o cerca de los 2.000 euros. Alguien podría decir, hombre, igual es un mensaje interesado también, ¿no? Sí, podría pensar que es un mensaje corporativista, pero nada más lejos de la realidad. Y lo único que estamos intentando es alertar que si a nosotros un implante de calidad de gama media-alta nos está costando por encima de los 400 euros, es imposible que se esté ofertando de cara al paciente un implante de esas mismas características por 220. Por ejemplo, esto es un implante que viene con sus... Este sería un implante de alta calidad. Eso es, eso es. Y esto viene en su blister perfectamente esterilizado. Y este es el implante en sí. Y las características de estos implantes es que la superficie de titanio viene tratada de una manera especial para favorecer un mayor porcentaje de osteointegración entre el hueso y la superficie del implante. Para que todos lo entendamos, que nuestra encía no rechace el implante que se nos está colocando. El organismo no rechace el implante y se forme hueso alrededor de toda la superficie del implante, de manera que quede perfectamente unido, antilosado, digamos, osteointegrado el implante con la masa ósea del paciente. Estos en concreto son americanos, hay implantes también extraordinarios suizos, hay implantes muy buenos también alemanes. Y bueno, en el polo opuesto, pues nos podemos encontrar hoy páginas web donde se venden implantes chinos. Implantes chinos por precios que se acercan casi al del tornillo de ferretería. Y bueno, pues cada uno es libre de poner el implante que uno considere, pero es indudable que las garantías que nos pueden ofrecer unos y otros son completamente diferentes.